Rihanna, llega a las fiestas como la Reina de Hielo, en la campaña de Diciembre de Savage por Fenty. Rihanna, regresa a la vanguardia a través de la campaña de Diciembre de Savage por Fenty, en esta debutará su próxima Extra Vibbox, y un nuevo lote de estilos chispeantes, para agregar un poco de sabor a su aventura navideña. Cuando los clientes ordenen Extra Vibbox de Diciembre, se encontrarán con un juego de tres piezas, las cuales son suaves al tacto. Estas están diseñadas en un color negro, con rosas de terciopelo estampadas por todas partes, el conjunto viene con un sujetador push-up, pantalones cortos para dormir con lazo lateral, y una braga recortada con cordones ajustables en la espalda. Como podrás ver, en las imágenes de la campaña, Rihanna, asume el papel de la Reina de Hielo, y posa junto a una escultura de hielo, en las ofertas más recientes de Savage. Estas estarán disponibles el 1 de Diciembre del presente. En la colección, se aprecia como el sujetador presenta detalles recortados, que revelan un poco de la parte inferior del pecho, para combinar con los pantalones cortos con volados, que se estrechan para favorecer las caderas y los muslos.